hola amigos y amigas de youtube a todos los waffles ueferes y a todos los que nos acompañan un saludo muy cordial bueno miren muchos ya conocen la historia de este charger este charler comenzó a aprenderle el testigo del aceite y luego hicimos algunas pruebas verdad todos los que nos vienen nuestro canal pueden ver los vídeos pasados y darse cuenta la historia este charger bueno llegamos a la conclusión de que fue la bomba el aceite pero aquí lleva un tensionador aquí más o menos por dentro que es el que hace que haga tensión así hacia afuera la cadena del tiempo entonces al no tener presión del aceite este tensionador pierde la fuerza ya no hace tensión en la cadena del tiempo y lo que hace es que la cadena del tiempo o se rompa o se brinque verdad porque tiene que salir hacia afuera entonces tiene que hacer gran fuerza y al no hacer fuerza ya la bomba el aceite pues no hace fuerza el tensionador vamos a llamarlo así verdad que hace tensión en la cadena del tiempo después que hizo por dentro que el tiempo se brincará y ese es el problema que tenemos ahorita pues bueno para poder llegar a la cadena del tiempo o llegar a la bomba del aceite tenemos que quitar todo esto que ustedes ven aquí arriba las dos tapas los inyectores las bobinas todo todo esto que ustedes ven aquí arriba mangueras etcétera etcétera y posiblemente el frente bueno eso lo vamos a ver más adelante también les tengo algunos tips que darles sobre cómo quitar todo lo que son los inyectores las bobinas etcétera no persiganos en nuestros vídeos porque pues yo luego explicar la verdad que de pe a par o sea de cómo comenzar hasta cómo terminar aquí tenemos un invitadillo este es el mar un perrito que aquí nos acompaña es el vigilante bueno junto con otro hallando el yul por allá por atrás pero bueno ok este vamos a explicar todo de pe a par o sea si ustedes quieren adelantar el vídeo está bien yo les voy a indicar cómo quitar todo esto de arriba paso por paso ustedes pues pueden ir no sé si quieren adelantarle no les recomiendo eso pero voy a comenzar así desde el primer tornillo que estoy quitando hasta todo hasta llegar a quitar fíjense bien la bomba del agua la bomba del aceite la que en el tiempo poner otra vez todos los accesorios y el cómo se llama y pues los los estos las poleas bueno aquí quitamos el primer tornillo que fue el tornillo del filtro del aire y luego pues estamos aflojando estoy quitando esta abrazadera para poder quitar pues la manguera y también quitar el filtro del aire entonces hay que quitar dar esta abrazadera y lo también quitamos esta manguerita que está aquí de lado ok porque ya una manguerita aquí de la conectada entonces también se la quitamos y quitamos también ésta la sacamos este es el filtro del aire bueno no es el filtro del aire es el que lleva dentro el filtro del aire verdad pero bueno ok sacamos el filtro del aire pero sacamos hacia afuera y aquí lo tenemos ok ya reflojamos esta abrazadera de ahí y luego pues nos ponemos también hacer la otra es un 8 entonces un gradoito 8 y ahora aflojé y también sacamos la manguera desconectamos este sensor que es el sensor del oxígeno se lo quitamos y bueno que llevamos el primer sensor desconectado ok para que se acuerden porque lo vamos a tener que volver a armar ok y aquí desconectamos el sensor del carburador el número 1 se controla lo que es la boquilla ese control número 2 lo que es el creo que el entrador del oxígeno bueno ok y luego de aquí vamos a sacar los tornillos que están aquí arribita en todo lo que es pues él compacte digamos que el del carburador va y ok lo aflojamos primero yo lo flujo primero con una este matraca sí porque están muy apretados los tornillos y luego ahorita le voy a dar con una con el taladro para que salgan rápido pero normales dos o tres vueltas donde aflojen y el taladro los puede aflojar porque mi taladro no es tan fuerte es un taladro comercial livianito que puede con no se meter tornillos cosas así muy livianitas sacar tornillos pero no es así como que digamos que tiene mucha fuerza entonces este primero los aflojo poquito donde yo siento que ya están flojitos los dejo ahí más o menos y aquí ven que estamos aflojando todos los tornillos para que estén fijando cuántos son los que van aquí en todo lo que es conectada aquí la no sé esta cosa que va a contar al carburador ya a veces los nombres están por por demás pero bueno ojalá y ustedes pues ahí en su charger que es 2.7 este es 2010 2009 creo también trae lo mismo no sé si identifiquen pues se lo van quitando es igual que yo ahí y yo estoy aflojando todos hasta donde lo sienta completamente flojo si se fijan miren lo saco y está completamente flojos entonces pues van haciendo solamente lo mismo si vamos de uno por uno digamos quitándolos todos ok ya cuando estén flojos ok ahora es el siguiente paso el siguiente paso son unas mangueritas que traen arriba de tren por atrás eso también es un tubo y ahí se los muestro porque los tenemos que quitar con cuidado ok ahí están atrás ahí están atrás si los ven fíjense muy bien son tres los que traen ok entonces los quitamos con mucho cuidado y luego sacamos esa parte hacia afuera ok entonces este traten de quitarlos con mucho cuidado también trae ahí por ahí en medio este un respirador para la transmisión y también trae el tubo por donde se le checa el aceite es que traten de quitarlos con mucho cuidado aquí vamos a tratar de quitar con mucho cuidado y vamos a tratar de sacar esa parte hacia afuera ok entonces ahí sacamos el primero sí entonces por cierto se lleva poquito silicón bueno ya cuando lo pongamos ahí les explico pero por lo pronto hay que sacarlo ok bueno yo lo saqué lo puse en un lado y lo más extraño y lo más raro no sé si se va la bomba al aceite igual este vamos a estar más adelante o alguien que me diga por ahí en los comentarios pero salió aceite de adentro de esta parte de adentro lo que es el carburador de donde lleva toda la parte del carburador comenzó a salir aceite les digo aquí un tip ahí va el tip no sé si sea el primero pero iba el tip no toquen la boquilla de el carburador la boquilla del aire porque van a tener que calibrarlo automáticamente bueno electrónicamente y esos van a tener que llevarlo con alguien para que se los este vuelva a calibrar pero bueno mira aquí salió aceite y salió bastante aceite de adentro de esta parte esta parte creo que no debe de llevar aceite no debe porque tener aceite que en la parte del respirador le llaman algunos llaman vórtex no sé si sea el nombre correcto igual corrijan me bueno pero bueno ok ya lo quitamos quitamos las mangueras de atrás si se fijaron es que fue ese y fue esas de ahí de atrás ok ahora vamos a comenzar a quitar lo que son y que también quitamos esta manguera también está conectada ahí entonces ahora vamos a comenzar a quitar lo que son las bobinas si todas las bobinas vamos a quitar en mi caso verdad vamos a comenzar a quitar las bobinas del lado izquierdo y del lado derecho sí y después los inyectores que son todas estas líneas y los inyectores les explico cómo se quitan pero bueno ok vamos a quitarlos con un dado 10 todas las los tornillos de las bobinas son 10 yo que los voy a limpiar porque aquí va el segundo tip no sé si sea el segundo no lo voy a contar pero bueno ahí va otro tip el carro estaba jalando muy bien antes de que le prende el testigo el aceite antes de que se descompusiera la bomba a la cita estaba trabajando muy muy bien muy parejito y entonces yo lo que hago son las en número si fijan ahorita la limpie y ya sea ustedes con un corrector si las pueden enumerar yo le puse el número uno o igual pegarles un tape y con un marcador ponerle su número bueno cualquiera de las dos opciones es buena yo no sé cuál quieren usar igual el corrector no se lo tienen que quitar igual el tape a lo mejor sí porque se calienta pero bueno es más práctico para algunos a lo mejor ponerle un tape así como se lo estoy poniendo yo si se fijaron ahorita en la grabación ya las de las pasadas ya estaban enumeradas pero bueno aquí les muestro como yo comencé viendo el carro desde atrás con el lado derecho a ponerle el 1 2 y 3 y lo ya 4 5 y 6 porque está trabajando muy bien entonces quiero dejar las bobinas exactamente donde se las quite igual también los inyectores vitales sencillo como pero bueno ya que puse aquí 1 2 y 3 y el otro lado está ya numerado 4 5 y 6 puede ponerlas con un corrector les digo así como lo puse esa o con un tape y un marcador sin un sharpie le dicen por aquí y poner los números ok entonces ya comienzo aquí a quitar el primer tornillo y a mí me gusta guardar todo en una sola bandeja todo 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 lo que le voy quitando todos los tornillos todas las partes todas las cosas y ya saben aquí le tienen que apretar hacia hacia atrás y luego quitarlas aquí estoy sacándolo con él con el taladro y 4 se pone un poco rápido pues porque si esto sí es sacar de una por una pero para que vayan viendo sí que están numeradas y lo voy poniendo aquí en la bandeja ok aquí salió también la otra y usted la van sacando si algunas están un poquito duras no sé si usted no le pusieron para que no se peguen las bujías pero aquí están un poquito duras y lo aquí ya comienzo a trabajar un poquito con las otras del otro lado ok y lo que hago es que aquí meto un trapo en todas las en todos los edificios para que no le entre tierra o para que no le va a quedar un tornillo adentro y en la torre no o tierra adentro y ya comencé a sacar la 4 si se fijan miren ya está numerados la 4 la 5 y la 6 ok aquí con esta que era número 4 tuvo un pequeño problema ahí va otro tipo es lo que les digo o sea tienen que ver los vídeos completos para ir recibiendo los tips porque les va a tocar a la mejor en su carro miren si están viendo le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y la bobina parece no no aflojar pero lo que pasa es que miren salió junto con el perno o con la rosca donde entra el tornillo entonces para eso vamos a evitar en el vídeo que sigue sacar esa ese perno ese torreza y ponerle plast y acero antes de volver a poner y por poner el perno porque salió junto con el perno si me estoy explicando se ya no apretaba no apretaba ni desapretaba porque salió junto con el perno y estoy sacando las 5 sí y estoy a punto aquí por de sacar las 6 ok y así vamos a ir guardando los cablecitos que vamos quitando y es bueno que vas viendo este vídeo para que vas viendo los pasos que tienes que dar cuando las vuelvas a tener que que armar todo porque armar fíjense es lo que estoy diciendo si quieren comprar un charger piensa en la porque cambiarle la bomba de la un charger cambiar la canela del tiempo un charger cambiar la bomba de la un charger y es un odisea o sea no sé ingenieros mis respetos para los que diseñaron este motor pero pienso yo que estuvieron bien no quiere ser una mala palabra pero ustedes imagínense cuál ok estoy sacando los los conectores de los inyectores si este yo pienso que esto es un motor un motor de los más tontos del mundo igual ustedes pueden pensar diferente pero igual todos les gustan los chargers y pueden decir nada pues vale la pena vale la pena y aquí estamos sacando lo que son los conectores de los inyectores gracias por este vídeo sigue el próximo aquí estamos vamos a explicar cómo sacar los inyectores cómo sacar todo el panel de los inyectores entonces pues suscríbete y regalarnos un like déjanos tus comentarios si tú piensas que los chargers son buenos y los motores también bueno tú sabes también regalarnos un like estamos explicar cómo quitar de peapa todo paso por paso hasta llegar a la bomba de la del aceite y del agua así que vamos a quitar todas las poleas etcétera